saludos amigos de youtube bienvenidos a una entrega más de su casa su canal el mejor canal informativo la cocina web como es de costumbre mi gente yo soy dan riman el único bonitillo que te informa como siempre trayéndote todo lo que acontece la cocina web donde te cocinamos la información viente yo he dado esta mala noticia una una y una que otra vez no se trata de un déjà vu no se trata de un sueño no se trata de una noticia repetida lamentablemente es algo que se está dando en la república dominicana día tras día y resulta que una mujer le quitó la vida a otra por celos esto el pan de cada día de república dominicana y dice la información que la policía nacional acaba de apresar a una mujer por matar apuñaladas a otra mujer durante un altercado en higüey provincia la alta gracia república dominicana dice la información completa que el apn o sea la policía nacional informó del apresamiento de una mujer que mató a otra durante un conflicto entre ambas al disputarse hoy oigan esto el amor de un hombre en higüey provincia la alta gracia como que no hay más hombre oigan peleando por un hombre una le quitó la vida de varias estocadas a la otra de acuerdo a que de acuerdo con la nota informativa la detenida es ya nancy espíritu santo montilla oigan con ese con ese apellido espíritu santo cometió ella este delito de 18 años una niña prácticamente quien propinó varias estocadas mortales a la nacional haitiana miltan yán michel de 24 años ya que ambas sostenían una relación sentimental con el también nacional haitiano watson tejada yán todo esto ocurrió en higüey provincia la alta gracia república dominicana yo no entiendo por qué es que el demonio anda suelto es verdad que sí que el demonio anda suelto y hay que buscar de dios por el amor de un hombre un hombre que al final del día hay una muerta verdad una muerta una que se va a chupar 30 años y el hombre vivito y coleando y suelto vivito y suelto que va a ser a buscarse una dos tres mujeres más entonces usted mujer mujer que el hombre no le da valor no le da el puesto que usted se merece quítese y bote ese hombre bote ese hombre y a ti mujer que me ves que me escuchas que estás pasando por la misma situación o por una situación parecida en la que usted está con un hombre que tiene varias mujeres no vaya a cometer esa estupidez porque el hombre el que se va a quedar gozando el hombre también pasa de viceversa como se dice en forma contraria en donde el hombre es que comete este trágico hecho un feminicidio una estupidez en donde la mujer que queda viva queda gozando en este caso el hombre el que va a seguir gozando y lamentablemente dos familias destruidas la familia de la fallecida la familia de la que se va a chupar sus 30 años y el hombre vivito y coleando y gozando entonces a ti mujer a ti hombre que me ves que estás pasando por la misma situación yo sé yo sé que la burla molesta yo sé que que hay veces que ese impulso esa rabia no te deja ni pensar bien pero hay que buscar de dios para que un momento como estés como este perdón déjame fue una es sea dios el que predomine y te frene a cometer una estupidez como esta porque esto no es más que algo estúpido ya que que ganó esa que ganó esa joven con eso ok la red la más respetada en el barrio la matatana ya 30 años 30 años después que usted va a demostrar el que usted se va a dar cuenta de verdad esa estupidez porque porque quedarte como guapa pero y ahora y ahora nada lamentamos desde aquí desde la cocina web este caso y nada que dios nos ampare mi gente suscríbanse comenten comparten denle like activen la campanita piensen bien antes de cometer algo así porque la vida se le arruinó tiene 18 años la joven 18 más 30 48 años mi gente va a tener esa joven que ahora una jovencina va a tener cuando salga de esa cárcel da rimán desde el agua el único bonitillo que te informa transmitiéndote como siempre todo lo que acontece cocinando te la información desde aquí desde la cocina web el bonitillo que te informa se despide y me que